un enemigo que no lo hace nadie sabes que va seis dos claro pero es que los jungles se tienen que llevar asistencia listo o bajas no según el jungla si voy con un jungla tanque yo no suelo coger bajas no pues ve con Amumu la siguiente o es que no sabes usarlo a Amumu si que se por tu culpa he puesto a Amumu tío sin querer mira la cata esta muerta ves claro porque porque el tema es tope no por otra cosa que es será asqueroso me ha matado el ha matado el timo la cata sin querer cuidado va para allá creo la raiven ay aquí he visto ah no que este ha liado vamos a darle vamos a darle vamos a darle meterle 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 vamos vale vale es mi momento eso fue es Vodafone te vas a tu casa me lo hace un montón cuidado no no si yo no tengo nada pégate uy que noob hay por qué por qué